Hace muy poco tiempo que estábamos celebrando las fiestas patrias y ahora llegó de nuevo el fin de semana. ¡Qué bueno! Buenos días Jimena y Bañez, buenos días aquí a todas las personas que ya están conectados el día de hoy. Vamos a hacer un videotez, hoy día nos vamos con un tez inteligente. ¿Muy bien? ¡Buenos días! Comencemos entonces el día con harta energía, que nos vaya bien. Por supuesto que les vaya bien a ustedes, ¿ok? Ok, comencemos. Buenos días Samuel, bienvenido Samuel. Pregunta número 1. ¿Qué función tienen los semáforos peatonales instalados en algunas vías? A. Indicar a los conductores cuándo deben detenerse y ceder el paso a otros vehículos. B. Facilitar el cruce seguro de las y los peatones en lugares específicos de las vías. C. Regular el paso de ciclistas en las ciclovías. Marque su respuesta. Estoy esperando sus respuestas. ¡Vamos! ¡Despierten! Aquí estamos, presente el videotez del día de hoy. Está fácil la pregunta. Perfecto. Ahora sí, por ahí sí los veo. Buenos días, buenos días a todos los que estén llegando este día viernes. Muy bien, la mayoría de ustedes me marca la letra B. Vamos a ver y eso es correcto. Número 2. ¿Cuándo es apropiado circular por la pista izquierda mientras conduces? A. Siempre que te sientas cómodo en esa pista. B. Solo cuando la calzada tenga tres o más pistas de circulación en el mismo sentido. C. Cuando necesites adelantar, el tránsito por la derecha está impedido o te encuentres en autopistas y carreteras. C. Marque su respuesta. Perfecto. Por acá algunos de ustedes me están marcando la letra C. Veamos. Letra C y eso es correcto. Muy bien. Número 3. Antes de adelantar a otro vehículo y traspasar el eje de la calzada, ¿qué preguntas deberías hacer? A. ¿Cuál es la distancia que tengo detrás de mí? B. ¿Cuál es la distancia de adelantamiento que necesito? ¿Y a qué velocidad puedo hacer? Sí. ¿Puedo mantener la misma velocidad después de adelantar? Ok. Algunos de ustedes me están marcando la letra C. Vamos a ver si esa es la correcta, ¿ok? Letra C. Según esta pregunta y es incorrecta. Muy bien. La pregunta correcta que uno debiese hacerse en este momento. Vamos a ver de nuevo la pregunta. Antes de adelantar a otro vehículo y traspasar el eje de la calzada, ¿qué preguntas deberías hacerte? La letra C decía, ¿puedo mantener la misma velocidad después de adelantar? Y la correcta es la letra B, que dice, ¿cuál es la distancia de adelantamiento que necesito? ¿Y a qué velocidad puedo hacerlo? Claramente, porque tengo que pensar que por la otra pista, porque si nos hablan de adelantamiento, estamos pensando que es una pista de doble sentido de circulación, lo que significa que tenemos que pensar y verificar que por la otra pista tengamos el suficiente tiempo para poder realizarlo. Muy bien. Según la explicación, dice, antes de adelantar a otro vehículo es crucial evaluar la distancia necesaria para realizar la maniobra de manera segura y la velocidad a la que puedes hacerlo. También es importante considerar el espacio libre hacia adelante y la capacidad de tu vehículo para acelerar. Muy bien. Es una multirrespuesta en otros test. Gracias, Jimena. Vámonos con la número 4. ¿Por qué es importante estar preparado para detenerse ante cualquier obstáculo al conducir? A. Porque siempre existe la posibilidad de que haya alguien o algo detrás de un obstáculo, como un auto estacionado o un arbus. B. Solo en situaciones de tráfico intenso. C. Solo para evitar infracciones de tránsito. Marque su respuesta. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número 5. ¿Está permitido adelantar en un puente, viaducto o túnel? A. No. Está prohibido. B. Sí. Siempre que sea seguro. C. Solo si el vehículo adelante va muy lento. Ustedes me dicen que la letra A no está prohibido y eso es correcto. Número 6. ¿Qué debes hacer para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos al conducir en nieve? A. Conducir lentamente de forma suave, evitando movimientos bruscos y cambios de marcha arrepentidos. B. Conducir rápidamente para evitar que la nieve se acumule en los neumáticos. C. Acelerar y frenar frecuentemente para mantener el control del vehículo. Ustedes me dicen que es la letra A. Veamos. Y eso es correcto. Número 7. ¿Cuándo se debe comenzar a utilizar un sistema de retención infantil para niñas y niños? A. Solo cuando la niña o niño tiene más de un año. B. Desde el primer viaje, es decir, desde que nace. C. Desde que la niña o niño comienza a caminar. Letra B. Desde el primer viaje y eso es correcto. Número 8. ¿Cuándo puedes ingresar a una pista reservada para el transporte público? A. Solo cuando hay una segregación, es con línea discontinua y sea estrictamente necesario para poder virar. B. En cualquier momento, si tienes prisa. C. Siempre que no haya un bus cerca. Claramente, cuando tengamos la necesidad de realizar un viraje, tenemos que ingresar a esta pista para poder hacerlo de manera correcta. Número 9. Multirespuesta. Al entrar a una pista, hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella. B. Debe frenar lentamente. C. Las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. Cruelando 10. Puede ser más de una alternativa. Les recuerdo que es multirespuesta. Sí, muy bien. Gracias. ¿Marqué la respuesta? Ya, por acá me aparecen otras alternativas. A y C. Otros me marcan A y B. A ver, ¿cuál es la mayoría que tengo? La mayoría que tengo es A y C. Veamos si eso es correcto. A y C. Y claramente que sí es correcto. Atención con los que me mandaron la letra B. La letra B no corresponde. Muy bien. Número 10. ¿Qué debes hacer cuando otro vehículo te está adelantando? A. Aumentar tu velocidad para mantener tu posición. B. Facilitar el adelantamiento manteniéndote lo más a la derecha posible y no aumentar tu velocidad. C. Cambiar de carril para evitar ser adelantado. Letra B. Y eso es correcto. Número 11. C. ¿Por qué es importante adaptar tu velocidad a las condiciones y aspectos de la carretera? A. Porque las condiciones de la carretera, como el ripio, grava o asfalto mojado, pueden afectar significativamente la distancia de frenado y la estabilidad del vehículo. B. Porque es más divertido conducir rápido, sin importar las condiciones. C. Porque en cualquier carretera, la distancia de frenado siempre es la misma. Ustedes me marcan la letra A. ¿Veamos si eso es correcto? Y claramente que sí lo es. Muy bien. Número 12. ¿En qué condición se permite a las personas conductoras de ciclos, motocicletas y motonetas, sobrepasar a otros vehículos en la misma pista? A. En cualquier circunstancia, siempre que no haya tráfico en sentido contrario. B. Cuando los vehículos sobrepasados están detenidos y se realiza a una velocidad moderada. C. Cuando los vehículos están en movimiento a una velocidad baja. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 13. Dice, ¿en qué lugares está prohibido realizar un viraje en U? A. En las intersecciones, pasos para peatones, donde la señalización lo prohíba. B. En vías de doble tránsito sin señalización. C. En cualquier vía, independientemente de la señalización. C. ¿Qué me dicen ustedes? Me dicen que, en este caso, la mayoría me está marcando la letra A, otros me marcan la letra B. 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 La mayoría me marca la letra B. Tengo más B que A. Veamos. Vías de doble tránsito y sin señalización. Veamos esas correctas. Es incorrecta. Atención. Lo que estaba en lo correcto era lo que había marcado la letra A. Revisemos la pregunta nuevamente. ¿En qué lugares está prohibido realizar un viraje en U? ¿Y está prohibido dónde? En las intersecciones, pasos de peatones y donde la señalización lo prohíba. Veamos la explicación. Realizar un viraje en U está prohibido en situaciones específicas para garantizar la seguridad vial. No debes efectuar esta maniobra en intersecciones de calles y caminos, pasos para peatones, ni a menos de 200 metros de curvas, cimas, cruces, ferroviarios, puentes, túneles, viaductos o en lugares donde la señalización o demarcación lo prohíba. Estos lugares representan riesgos elevados y realizar un viraje en U podría causar siniestros graves. ¿Ok? Atención con esta pregunta, no importa que se equivoquen, recuerden que en este caso lo mejor es equivocarse acá y no en el examen, ¿verdad? Número 14. ¿Qué debes hacer si estacionas tu vehículo de noche en una vía sin alumbrado público o cuando la visibilidad es escasa? A. Solo encender las luces de emergencia si hay otros vehículos cerca. B. Apagar las luces del vehículo para ahorrar batería. C. Mantener las luces de estacionamiento encendidas para ser visible. A. Acá ustedes me marcan la letra C. Veamos. Letra C. Mantener las luces de estacionamiento encendidas para ser visible. Y eso es correcto. Número 15. Atención que es multirespuesta. ¿Cómo se comporta usted en una pista de aceleración? Marque dos respuestas. A. Uso mis espejos y giro la cabeza para revisar mi punto ciego antes de salir de la pista de aceleración. B. Me detengo al final de la pista de aceleración y espero que los vehículos de la autopista me cedan el paso. C. Acelero progresivamente mientras ajusto mi velocidad al flujo de la autopista esperando una brecha segura para poder incorporarme. ¿Cómo nos comportamos en una pista de aceleración? Muy bien. Hay ustedes varios que me marcan la letra A y C. Y eso es correcto. Número 16. ¿Qué debes hacer si circulas detrás de una persona ciclista y te acercas a un cruce? A. Adelantar rápidamente. B. Mantener atención ya que podrías virar sin señalizar. C. Tocar la bocina. Entonces me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 17. ¿Qué debes hacer si estacionas donde exista una señal de reserva de estacionamiento? A. Estacionar y dejar el vehículo desatendido. B. Estacionar sin preocuparte por la señal. C. Permanecer en tu vehículo y retirarlo cuando llegue quien goza de la reserva. C. Letra C. Y eso es correcto. Número 18. ¿Qué debes hacer al acercarte y circular por una rotonda? A. Aumentar la velocidad para ingresar rápidamente. B. Decidir la salida que necesitas. Reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que ya están en la rotonda. C. No señalizar tu salida para no confundir a los otros conductores. C. Letra B. Y eso es correcto. Número 19. ¿Cuántos metros puede recorrer un vehículo a 90 kilómetros por hora durante un estornudo de un segundo? Nuevamente repito la pregunta. ¿Cuántos metros puede recorrer un vehículo a 90 kilómetros por hora durante un estornudo de un segundo de duración? Marque su respuesta. ¿Cuántos metros puede recorrer un vehículo a 90 kilómetros por hora durante un estornudo de un segundo de duración? Si no lo sabe, vamos a ver la explicación. ¿Cuánto creen ustedes? Algunos me marcan la letra B. 25 metros. Veamos si eso es correcto y claramente que es correcto. En un viaje por carretera circulando a 90 kilómetros por hora durante un estornudo de un segundo de duración, el vehículo recorre unos 25 metros sin que se pueda prestar atención a las condiciones de la vida. Atención con la pregunta. Número 20. ¿En qué situaciones está permitido conducir marcha atrás? A. Para avanzar más rápido en el tráfico. B. En cualquier momento si es necesario retroceder. C. Para incorporarte a la circulación, estacionar o mantener la libre circulación. Claramente aquí me marca la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 21. ¿Cuándo es útil encender las luces de freno ligeramente sin detener completamente el vehículo? A. Cuando estás acelerando en una carretera. B. Cuando deseas avisar a quienes van detrás que reducirás la velocidad o te detendrás pronto. C. Cuando quieres detenerte de inmediato. C. Cuando quieres detenerte de inmediato. C. Cuando quieres ver detrás B. Y eso es correcto. Número 22. ¿Qué indican las demarcaciones de símbolos y leyendas en la calzada? A. Señalan las maniobras permitidas y las acciones que deben realizarse, así como advertencia de peligros. B. Permiten estacionar en lugares específicos. C. Indican solo los límites de velocidad. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver, y eso es correcto. Número 23. ¿Qué zona puede existir entre la línea de detención y el paso de peatones en un cruce semaforizado? A. Una zona de estacionamiento para vehículos. B. Una zona de espera especial para personas conductoras de ciclos o motocicletas. C. Una zona de cruce exclusiva para vehículos de emergencia. B. Fíjese que la imagen lo muestra claramente. ¿Qué es lo que tiene que... B. Claramente, ¿verdad? B. Me marca la letra B. B. Y claramente esa es la zona de ciclos o motocicletas también, ¿verdad? 24. A causa de la percepción selectiva, ¿qué riesgo corre un conductor mientras está en el tránsito? A. Conducir de manera más eficiente y segura. B. Pasar por altos circunstancias importantes en el entorno. C. Identificar rápidamente todos los peligros de la carretera. B. Marque la respuesta. Aquí varios me marcan la letra B. Otros me marcan la letra C. Vamos a marcar la letra C, que tengo mayoría. Vamos a ver. B. Y es incorrecta. Recuerden que la percepción selectiva es una capacidad del cerebro. En este caso, la percepción selectiva lo que hace es que nosotros logremos identificar todo lo que nosotros necesitamos para la conducción. En este caso, el cerebro selecciona el escenario ideal para yo poder conducir y poder enfrentarme a todas las situaciones importantes en el entorno. B. Muy bien. Veamos la explicación. La percepción selectiva puede llevar a que un conductor se enfoque en lo que espera ver, ignorando otros detalles importantes en su entorno. Esto aumenta el riesgo de no detectar peligros potenciales, como peatones, otros vehículos, o señales de tránsito, lo que puede resultar en situaciones peligrosas. Muy bien. Igual aquí, siento que la pregunta está un poco, la letra C también podría ser, ¿verdad? Vamos a revisar la pregunta. Un minuto, por favor. Pero cuidado con confundirse. Muy bien. Perfecto. Ya vamos a revisar de igual forma esta pregunta, porque claramente que la percepción selectiva, en este caso, a causa de la percepción, ¿qué riesgo corre un conductor mientras está en el tránsito? ¿Ya? Es que lo que pasa es que la pregunta es el tema, ¿ya? La redacción de la pregunta es el tema. Entonces, tenemos que concentrarnos en cómo está redactada la pregunta, porque la pregunta dice, a causa de la percepción selectiva, ¿qué riesgo corre un conductor mientras está en el tránsito? Entonces, el riesgo que podemos correr es pasar por alto lo importante, ¿ok? En este caso, si no ocupamos correctamente la percepción selectiva. Muy bien, pero igual la vamos a revisar. La voy a revisar con más detalle a ver si está correcta, ¿ok? Está bien porque dice riesgo, claro que sí. Vamos, igual la vamos a revisar. Ok, continuemos. Durante un adelantamiento, usted deberá. Multirrespuesta. A. Si aparece un vehículo en sentido contrario o se siente inseguridad, interrumpir el adelantamiento en lugar de tentar al azar. B. Mantener una distancia lateral suficiente con respecto al vehículo adelantado. C. No mirar al vehículo que está adelantando. Siempre hay un riesgo de guiar hacia él si no lo mira. D. Tratar de adelantar rápidamente sin sobrepasar el límite de velocidad máxima permitida. Por acá me marcan A, B, C y D. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los demás? Hay unos que me marcan A, B y C, otros A, B y D. Marque su respuesta. Hay varias personas conectadas, así que marque la respuesta para yo poder identificar más o menos qué es lo que piensa la mayoría. José Palma me dice B y D. La verdad es que no hay ninguna coincidencia entre ustedes. No hay nadie, no hay una constante. A y B. Me marcan por acá. B, C y D. Otra más. Todas, dice Yageli. Veamos. Si aparece un vehículo en sentido contrario, un ciente de inseguridad, interrumpir el adelantamiento en lugar de tentar al azar. B, mantener una distancia lateral suficiente, sí. No mirar el vehículo que está adelantando, siempre hay riesgo de guiar hacia él si lo mira. D, tratar de adelantar rápidamente sin sobrepasar el límite de velocidad máxima. Veamos. Me parece que son todas. Correcto, son todas. Ya, así que muy bien. Atención con esto, ¿ah? Veintiséis. ¿Cuánto es obligatorio reducir la velocidad debido al mayor riesgo de siniestro? A, solo en autopista durante el día. B, solo cuando el camino es recto y ancho. C, en zonas densamente pobladas con mal tiempo al aproximarse a curvas en caminos angostos, cerca de colegios y en otras situaciones de mayor riesgo. Ustedes me dicen que es la letra C, y eso es correcto, veintisiete. ¿Hasta qué edad se desarrolla completamente la vista en niñas y niños? A, hasta los cinco años. B, hasta los quince años. C, hasta los diez años. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra B. Y eso es correcto. Veintiocho. ¿Puedes adelantar a otro vehículo si te aproximas a un cruce o paso de peatones no regulado por un semáforo? A, sí, si no necesitas traspasar el eje de la calzada. B, solo si el cruce o paso de peatones está vacío. C, no está prohibido adelantar en estos casos. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Veintinueve. ¿Cuál es la combinación correcta de factores que maximiza la eficacia del airbag frontal? A, el uso de cinturón de seguridad, buena posición de las manos frente al volante y regulación del apoyo a cabezas a nivel de las uretas. B, el uso de airbag sin cinturón de seguridad y sin regulación del apoyo a cabeza. C, solo una buena posición de las manos frente al volante sin necesidad de cinturón de seguridad. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Treinta. ¿Qué debes hacer al enfrentar una señal C al paso? A, detenerte completamente independientemente del tráfico. B, reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que circulan por la otra vía si constituye un riesgo de siniestro. C, continuar sin detenerte, ya que tienes la preferencia. Muy bien, claramente que la letra B, ¿verdad? Treinta y uno. ¿Qué ventaja obtienes al cambiar las luces bajas por un momento en las curvas y cambios de rasante? A, permitir que los vehículos que vienen detrás te adelanten con mayor facilidad. B, ahorrar batería en el vehículo al reducir el uso de luces altas. C, poder descubrir peatones u otros obstáculos al resbalandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Poder descubrir peatones u otros obstáculos. Claramente que es la letra C. Treinta y dos. ¿Por qué es fácil que una niña o niño no sea visto detrás de un vehículo estacionado? A, porque tiene una estatura pequeña. B, porque siempre están quietos. C, porque siempre usan ropa oscura. ¿Por qué es fácil que una niña o un niño no sea visto detrás de un vehículo estacionado? La mayoría de ustedes me marca la letra A, que tiene que ver con la estatura, y eso es correcto. Treinta y tres. ¿Cuál es la recomendación general respecto al cambio de neumáticos, incluso si tienen poco uso, y su dibujo está en buen estado? A, cambiarlos solo cuando se nota el desgaste significativo del dibujo. B, cambiarlos al menos cada cinco años. C, cambiarlos cada dos años. Marque su respuesta. Muy bien. José Palma dice, solamente hay que mirar la imagen. Claramente que la fotografía nos ayuda bastante, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Cinco años. Treinta y cuatro. ¿Qué consecuencias legales se enfrenta una persona conductora que incumple la normativa sobre el uso de sistemas de retención infantil? A, multa de uno a dos UTM y suspensión de licencia de diez a treinta días. B, multa de uno coma cinco a tres UTM y suspensión de licencia de cinco a cuarenta y cinco días. Sí, multa de dos a cuatro UTM y suspensión de la licencia de quince a sesenta días. Perfecto, letra B. Recuerden siempre que en este caso el tema del sistema de retención infantil o la multa en este caso siempre va a ser considerado como una falta gravísima. Y las faltas gravísimas siempre en este caso tienen una suspensión de licencia de cinco a cuarenta y cinco días. Última pregunta de hoy. ¿En qué caso se permite que un menor de doce años viaje en el asiento delantero de un vehículo? A, nunca se permite. B, cuando el menor usa un sistema de retención infantil adecuado. C, solo cuando los vehículos son de cabina simple. Vehículos de cabina simple. En la prueba de la muni aparecen dibujitos. Jimena, no muchos. Algunas preguntas vienen con dibujitos, otros no. Ya hay, la mayoría de las preguntas son sin dibujo, Jimena. Letra C, cabina simple y eso es corre. Muy bien, perfecto. Hemos llegado al final de este examen, vamos a corregir. Hemos tenido tres fallos sobre un total de treinta y cinco preguntas. Claramente, las preguntas en las cuales fallamos no son preguntas de doble puntaje. Por lo tanto, el descuento no es mayor. ¿Ok? Obviamente, con este puntaje nosotros podríamos, de alguna forma, podríamos aprobar un examen técnico. Muy bien, ha sido un placer poder acompañarlos esta mañana en este videotest. Les recuerdo que en un ratito más a las once de la mañana nos volvemos a reunir en una próxima clase de El Libro para la Conducción en Chile. Hoy día nos tocan las y los usuarios vulnerables. Así que los espero en un ratito. Estén muy bien. Buenos días. Que tengan un excelente día. Chau, chau.